¡Hola! Me llamo Sabrina y estoy en quinto año. El experimento que les voy a tratar a continuación va a ser en el ámbito de la física y va a ser sobre los fluidos no newtonianos. Los ingredientes que se van a necesitar son maicena, tazas con agua, un recipiente donde mezclar y una bolsa de plástico para después guardar el resultado. Colocaremos 4 cucharadas de maicena dentro del recipiente luego un poco de agua para finalmente irlo mezclando. Como vemos que quedó muy líquido le agregaremos otras 2 cucharadas de maicena y después lo revolveremos. Cuando se le aplique una fuerza cortante se volverá sólido. Es por eso que cuando lo golpeamos no le pasa nada. Pero si movemos el dedo suavemente podremos notar cómo actúa como líquido. Los fluidos no newtonianos son aquellos que no tienen una viscosidad definida y varían por los factores, la temperatura y la fuerza cortante que se les aplique. Esto es lo que los distingue de los demás fluidos. Algunas de sus características son que se resisten al fluir o que cuando están en estado de reposo actúan como líquido. Pero si se les aplica una fuerza cortante cambiará su viscosidad. Esto es porque las moléculas que la conforman se reagruparán y actuarán como sólido. Los fluidos no newtonianos a pesar de no ser tan comunes son importantes ya que pudieran resolver varios problemas como rellenar baches o la producción de chalecos antibalas ya que se endurecerían al recibir el impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!